Muy bien, Germen, vas a ir a la cárcel, porque te dije que esta es una casa libre de Germen. Y tú entraste, Germen. Entra ahí. ¡Ha sido mal, Germen! ¡No se permiten gérmenes en la casa! Muy bien, ahí tienes. Ahora quédate ahí dentro. 101, tengo el Germen. Esto es agotador. Estoy muy cansada, voy a tomar una siesta. Eso fue una buena siesta. Muy bien, Germen, ahora es mi descanso para comer. ¡Ya vuelvo! ¡Germen! ¡Germen! ¡Germen, ¿dónde estás? ¡Oh no, te escapaste! ¡Voy a buscarte! ¿Está el Germen aquí? Vigo a alguien bajo la manda de la cama. Tal vez es el Germen. Vamos a comprobarlo. ¡Ajá! ¡Un pollo! ¡Oh, lo siento mucho, pollo! ¡No quise molestarte mientras dormías! ¿Has visto a un Germen verde? ¡Es grande! ¡Oh, está bien! ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Vuelva a dormir! ¿Qué hace un pollo en la cama? Tal vez el Germen está aquí. Veo a alguien bajo la manta en la cama. Otra vez. Tal vez sea él. ¡Ya voy! ¡Te atrapé! ¡Hombre araña! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Eso no es importante! ¿Has visto un gran Germen verde? ¿No? ¡De acuerdo! ¡Vuelve a dormir entonces! ¡Gracias! ¿El hombre araña no debería estar salvando al mundo? Tal vez él está aquí. ¡Oh, hay alguien bajo la manta! ¡Otra vez! Mi trabajo está hecho para ser fácil. ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Oh, oh! ¿Un gorila púrpura? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en la selva? De todos modos, ¿has visto un Germen verde? ¿No? ¡Oh, vamos! ¡Hoy no es mi día! Muy bien. Buenas noches. ¡Oh! Lo voy a entrar aquí. Esto de seguro funcionará. ¡Ok, gorila! Tengo algo delicioso aquí afuera para ti. Regrésame al vestido de mi abuela y yo te daré esta banana. ¡Es saludable y deliciosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué te comiste mis macarrones con queso? Si solo querías algo, podrías haberlo pedido. No tenías que tomarlo. Compartir es el mejor modo de resolver el problema. ¡Adiós, chicos! Espero disfrutaran el video. No olviden poner pulgares arriba, den like, compartan, suscríbanse. ¡Adiós! ¡Y nos vemos! ¡Adiós! ¡Sí!